Muy buenas tardes, estábamos reunidos la comisión del consejo académico y el comité directivo haciendo presencia en la mesa de diálogo como fue estipulado en el acta suscrita el día de ayer, 13 de noviembre entre los delegados de la triestamentaria y los delegados del consejo académico y el comité directivo en esta acta, en la parte final, se estipuló como consenso que por parte de la comisión de delegados de la triestamentaria presentarían los consensos y disensos en la asamblea triestamentaria y pondrían en consideración el punto que ellos han llamado medida de presión que son los bloqueos de los edificios de la calle 72 y por nuestra parte pondríamos en consideración lo estipulado en el comunicado 11 referido a la posible suspensión del calendario académico. Hemos dado cumplimiento a cabalidad de este compromiso, nos hemos reunido en el consejo académico y voy a leer las decisiones de este consejo académico llevado el día de hoy de manera extraordinaria. Se llevó a cabo la presentación de la solicitud de aplazamiento de sesión extraordinaria del consejo académico prevista para el día de hoy por los representantes estudiantiles ante el consejo académico conforme a comunicación electrónica del 14 de noviembre de 2019 a las 1 y 8 de la tarde. Frente a ello, el consejo académico decidió. El consejo académico determinó sesionar el día de hoy 14 de noviembre dando cumplimiento a lo acordado en el acta de consenso y disenso de la mesa de diálogo del 8, 12 y 13 de noviembre de 2019 en la cual dice textualmente la comisión de la triestamentaria llevará a su asamblea esta acta presentando los consensos y disensos para que la asamblea decida sobre ellos. Posteriormente los evalúe y decida sobre el mecanismo de presión entre parientes de bloqueo de edificios. De igual manera, la comisión del consejo académico y comité directivo llevará el mismo documento para decidir sobre la suspensión del semestre académico. Las partes acuerdan reunirse el día jueves 14 de noviembre a las 3 pm con el objetivo de socializar las decisiones tomadas y acordar lo necesario para reanudar las actividades académicas. Por esa razón, el consejo académico sesionó y se presentó cada uno de los puntos del acta que acabé de mencionar de consensos y disensos. Además, dice, se llevó a cabo la presentación de discusión del acta de consensos y disensos de la mesa de diálogo el 8, 2 y 3 de noviembre del 2019, a cargo de la comisión negociadora delegada por el consejo académico y el comité directivo relacionada al comunicado 011 del 7 de noviembre del 2019. Estamos aquí dando cumplimiento a eso, haciendo presencia en la mesa de diálogo. Han solicitado que hoy no se asigne la mesa de diálogo, frente a lo cual la comisión que está aquí ha manifestado una vez más con hechos que tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo claro y concreto que nos permita reanudar las clases y que continuemos también con las actividades, por supuesto, de reflexión frente a la situación que vive la Universidad del país. Además, como muestra también de esta voluntad clara, el Consejo Académico decidió lo siguiente. El Consejo Académico aplazó la ejecución del comunicado 011 del 2019 respecto a la suspensión del calendario académico, lo anterior con el propósito de adelantar, desarrollar y suscribir los consensos y disensos de la mesa de diálogo instalada el viernes 8 de noviembre del 2019 y desarrollada los días 12, 13 y con reunión del día jueves 14 de noviembre del 2019 a 3 pm entre los delegados del Consejo Académico y Comité Directivo y el Estamento Estudiantil, Profesoral y Administrativo, con el objetivo de socializar las decisiones tomadas y acordar lo necesario para anudar las actividades académicas, específicamente las clases. Desafortunadamente, no hemos podido llevar a cabo esta reunión porque los representantes, específicamente estudiantiles, la comisión de delegados, nos han pedido que sea el día de mañana a las 8 am. Nuestra subdirectora de Admisiones y Registros va a seguir explicándole a la comunidad universitaria sobre los riesgos y los problemas que tenemos frente al calendario académico. Buenas tardes. Es importante precisar que ante la situación de bloqueo las clases se desarrollaron con normalidad hasta la semana aproximadamente 8.5. Para dar cumplimiento al artículo 26 del Reglamento Estudiantil, esto es cumplir por lo menos con el 80% del semestre, se requiere cursar al menos 13 semanas de clase. Esto significa que nos encontramos en el momento oportuno para retomar las clases el próximo lunes y dar cumplimiento al calendario académico por lo menos en el 80% establecido por el Reglamento Estudiantil. Hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que esto sea posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!